Fue una emoción increíble, casi me da un infarto, saber que mi foto fue elegida de entre más de 9000 personas, que fue juzgada por personas profesionales y que supieron valorar mi técnica y mi composición, fue realmente lo máximo. Lo más demandante acerca de esa fotografía fue la estabilidad, dado que conforme vas volando, obviamente no tienes un tripié, no tienes algo en que apoyarte, entonces mantener un enfoque adecuado fue difícil, pero creo que lo logré. Que se metan, que concursen, que si son fotógrafos, te echen ganas a la composición, a la iluminación, a todo, porque realmente sí valoran lo que tú haces como fotógrafo profesional, y si eres público en general, si ves algo que te gusta y que sientes que nos representa, yo creo que es lo máximo que lo puedas manifestar al mundo y pues mucha suerte a todos.